Todo listo. Se da la partida de la tercera del programa Mil Metros la Distancia. De inmediato el Maracas busca la punta. En el segundo lugar se ubica Gibraltar. En el tercer puesto Monteroso. En el cuarto lugar Nethy Pegasus. En el quinto puesto ha quedado Negan. Luego se aprecia por dentro a Princesa Catalina. Van ingresando al poste de los últimos 600. Ha quedado Monteroso con ligera ventaja. En el segundo lugar se va ubicando por fuera Nethy Pegasus. Por el medio tercero Negan. Cuarto el Maracas. En el quinto lugar Gibraltar. Faltando 300 para la meta. Monteroso ha quedado en la punta. En el segundo lugar va ubicándose por dentro el Maracas. Último 150. Monteroso adelante el Maracas en el segundo lugar. En el tercer puesto Nethy Pegasus. Monteroso en la punta. Monteroso primero. Segundo el Maracas. Llegan a la meta. El tercer puesto para Nethy Pegasus. Cuarto remata en una misma línea. Princesa Catalina junto con Negan. Gana la tercera carrera del programa. El número 6 Monteroso. Con la monta de Vidal Ramírez. 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 Con la monta de Vidal Ramírez.